El Geek es muy braindead. Voz 7, vale, voz 7. Voy para abajo. Tengo por el saving. Dentro. Tengo el reset y tienes tiempo. Me ha matado. Y a mí también. La suerte, bro. Me ha matado siendo low. En plan, mira. ¿Cómo me ha matado? Debería haber mutado. Me va a petar, de primeras. Vale, vale, van con esas. Te van a cagar. Bueno, coge el turbo. Tuya, izquierda. No, ya, voy solo. ¿Ves otro? Lleva uno. Voy yo. Voy otro. Voy otro. Voy a bloquear, viejo puta. ¿Dónde va? Voy. Me he quitado el turbo. Está bien. Voy full. Voy atrás, ve tú. No puedo, estoy yo. No va a pasar. Bueno, va a saltar. Voy a desbloquearla. Bloqueo. Tarda en volver, eh. 1v1, de hecho. Open, open. Bueno. Pásalo. Bien, 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 bien. Buen tío. Vale, let's go. Vale. Sigo. Sigo. Vete, vete, vete para abajo si quieres. Mata. Me ha chocado, me ha robado el boost, eh. Tengo dos. Me voy a no puffar, me voy a no puffar otra vez. No puedo. Llevo. Tiempo, tiempo, tiempo. Te va ahora. No tengo más, eh. Vamos a ver que tengo, pero no tengo. No llego, eh. Me he cojo el boost de caño. Cójate, no lo sigues. No tengo que ir para abajo. Vale. Vale. Voy full. Voy. Voy. Lleva uno. Voy ya. Va a él. Vale. 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 Va a él. Va a salir el turbo. Lo puedo entrenar ahora. Sockeo. Vale. Voy. Tengo 40 atrás. Voy yo. Tiempo, tiempo. Qué medio. Sí. Sí. ¿Verdad? No, no. Le he golpeado tiempo. Mucho tiempo, mucho tiempo. Pero yo tardo mucho en flotar. Tengo 0, eh. Voy, 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 voy. ¿Verdad? 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 0, 0, 0. Vale. Ah, sí, sí. Puede que sea god incluso. No. Estoy campeando el boost de medio. A ver si me spawnea. He asaltado. No me spawnea, no me spawnea. Ahora sí. Se asalta. Voy. Cojo el de otro medio. Voy a hacer tiempo. Voy a petarle. No puedo petarle. No puedo petarle. Tiempo. Controla. Llego yo. Ahí cojo el de medio. ¿Qué va? Bien. Vale. Voy a petarle. Cojo el turbo. No llego a petarle. No cargo. Estoy empujando pero no puedo hacer más. No puedo más. Lo cojo. ¿Puedes ir tú? Sí, ¿no? Me ha chocado. Me ha chocado a mí también el boost. Me ha fallado. Me ha fallado. Oye, me está tomando de apoyar deck, eh. Vale. Ya ves, tío. Qué pesado con los demás, tío. Venga, me ha enganchado. Me ha enganchado también. Voy. Está bien, hay tiempo. Venga. Espanes, espanes, espanes. Vale. ¿Muerto? ¿Tú ya? Sí, hola. Vale. No puedo. Sí, hola. A uno. ¿Otra? ¿Tú ya? Tira. Bien. Buena, coño. Buena, va. Bien, bien. Vale. Aguelo. Nice. Cógelo, cógelo. Aguame, aguame, aguame. Nice. Qué buena, bro. Nice. Aparta, coño. Aparta. Vamos. Bueno, buena, buena. Muy buena ahí, potente. Voy. Llego. ¿Viste? Bien, coge el turbo. Pido el boost, sí. ¿Corto? ¿Otra? ¿Lo unpeas o algo? Voy. Me voy. Voy a por el boost. ¿De izquierda? Sí, voy a tu. Claro, fey. ¿Tú ya? Voy. Llego a la D. Cuidado. ¿Tocará medio? Puedo que sea open. Llego. Voy. ¿Puedes meterla? Complicado. Nice. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Va. Sí, así. Off volume. Va. Sego. Ta'o mío, bro. ¡No! Drogo a una turbo. Yo. ¿Viste al pinch? Oye. ¿Esta atrás? Otra, otra. Tocada, tocada de alguna manera. Ya, ya, cuidado he z0. Voy 2, v0. Bueno. Va uniendo, bro. Que buena. Creo que no hay esas. Está bien, está bien. Siéntate. A ver, cero, vuest. ¿Lloqueo? Está bien, no me la mete, creo. La bloqueo. Voy, voy, voy. ¿Te va? Tiempo, tiempo, tiempo. Vale, voy 3, voy 3. Vale, te va, te va. Está bien, coge el boost. No puedo. Nada, como. Qué buen token. Buen token. Voy 0. ¿Para mí? No tengo más, no tengo más. Va 1. Corto, corto. My bad. Está bien. Coge el boost. Voy, 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 voy. Voy mi 1, de hecho. Voy a hacer fake, pillo. 1v1. Mucho tiempo. Lo he hecho muy mal. ¿Te va? La ganó. No llego. Cojo el boost de medio, cojo el boost de medio. Yo cojo el de atrás, ¿vale? Estoy atrás del todo. Voy yo, voy yo, voy yo. Lago fake, 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 fake. Me lo he comido hasta yo. Vale. Está ahí. Es buena, eh. Voy. Dos de nitro. La gano. A ver, intento jugar el boost de medio. El deck vi no tiene, no estoy en medio aún. ¿Buena? Muy bien visto. Let's go. Buena. No. ¿Qué es? ¿Qué es tho? Tocala, bien. Ah, 50, igual 50. Oh my God. Abo va, hago, hago, hago. Cojo el de medio derecha. Llévate a la si puedes. Voy yo, yo, yo esa gana. Bueno, buen toque. Voy a poner sub boost izquierda. Estoy esperando medio derecha. No podemos matar el... Dentro, dentro. Mota este. Bien, voy ya. Llévate a la. Llévate a la. Está bien, llévole. Bota hacia abajo, no puede meter gol Otra No puedo más, madre mía Voy catorce, me pongo agua Le entro yo Hago tiempo, cojo pads Cero, cero Cero, cero Va a salir el turbo Tengo dos atrás Vale, lo hago flip Dos, uno No la metas, eh Nooo Yo no llevo así o sin boost No creo, ¿no? Que me la metas Venga, va, una más Si tú te vas solo ¿Gana? ¿Lo mato? Me llevo yo el boost, voy yo Ve tú La gana, la otra es tuya Me la va ganando Cojo su boost, pre-shoot Me está esperando, te va ahora ¿Gana? Le va a un par ¿Derecha? De full Vale, está bien Cojo el turbo Yo cojo el de medio Vale Espero que lo hace duro Le hago fake Yo estoy atrás, tío, sí Lo voy yo dentro Cuidado, que va a dar otro ¿Cokeo? Ahí Va a hacer reset seguramente En un par Yo no llevo, yo no llevo Vaya reset Bro, vaya reset se ha hecho el tío Tiene fe Has piqueado, tío Está bien, voy Está bien Sigo Yo estoy Otra vez empezamos 2-0, tío Me cago en la puta Que me da short Está bien Antes hemos remontado Voy Sigo Yo estoy Buena Tal cual con a mí Voy para atrás Tiene full Tiene full Queda atrás tuyo Llego Yo no llego Siga la tú, se da ganar, no te va Va, la tapa no Está ahí, cuidado Vale, otra, ahí Voy yo, voy a hacer fail primero Cuidao La toco Vale, voy a coger el turbo Voy full No sé como novedad, la verdad Está bien son Pensaba que le vas a poner a la banda Digo que voy full Bueno, yo también, pero es que no... Está bien, está bien, bye ¿Verdad? Pan es No, 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 no Está normal ¿Que es sí? Oye, a sideflip Voy atrás Ahí está Ahí está ¿Estás allá? Ahí está, aquí Tengo tiempo Fri Ah, ha saltado ¿Por qué? Voy No llego a doble Troleado Creo que está bien Tío, la mete fuerte, hijo de puta tío Troleado Está bien, hay tiempo en verdad, es el tipo que remonte Voy a intentar mantenerlo a medio. Me ha chaseado. Ojo de boost. ¿Te va a chasear? Voy. ¿Otra? Te va. También voy yo. Vale, bien. ¿La sigo? ¿Tiempo? ¿No asalta a nadie? ¿No asalta? Para. Voy. Con media izquierda, ¿tiempo? ¿Fa uno? La gana. Me la tapa. Me la toca, bro. Estoy buscando bats. Voy full. ¿Lo yo? Vale. No ha llegado. Eh, tío. Me están tocando los huevos. Es una mierda de partida esta. Este va a chasear. La toca. El otro se espera y recto. Ajo de boost. ¿Tienes? Ojo de boost. Ah, lo pillé yo. Va a intentar tirar. Da uno. Entra, tuya. Bueno. A esperarme. Bueno. Llego, llego, llego. Vale. No me lo puedo creer. Está bien. A mí me va a estar perfecto. Me va a fallar. Me muerto. Ah, está bien. Esto lo hemos perdido. Vale. ¿Qué throw? Ah, no veo. Sí. O está bien. ¿O queda tiempo? Intentarlo yo qué sé. ¿Qué hace? ¿Bueno? Bueno, intento hacer el spawn. Espacio. ¿Y? No había llevado. O sea, de atrás. Opa, dejadme cuidado. Bueno. Lleva. Ahí. Chau eres hijo. No, que siempre ha acasado. Lleva. ¿Estamos perfecto o qué? ¿Se puede? Preguntamos. Pregunta seguintes. Bueno. Vale, vale, está bien. Siguiente entramos ganando y ya está. Hay que ganar los balanes y ya está. Estos han empezado esta partida. A lo mejor parte de subirlo. Vale. Vamos, palú. Vale. Vale, vale, ganamos. No, no, no. Voy yo. Ha cojado el turbo. Cojo a patch. ¿Qué tal es tuyo? No, no, no. Espera, viejo puta. Tengo cero. ¿Muerto? No estoy cogiendo patch. No estoy cogiendo patch. Ha pillado el de medio el tío. Cuidado. A uno. Puedo tirarme. Cuidado. ¿Qué? Open, 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 open. A ver, sigo. Bueno, coño, va. Bien. Hay que tener cuidado con ese que nunca está muy popping y ya está. ¿Cómo? Hay que tener cuidado con ese que nunca está muy popping y ya está. Vale. Vale, güey. ¿Sigo? ¿Sigo cerca o...? No da igual. Está ahí. Un poco de medio. Hago tiempo. Cuarto. Ha saltado, ha saltado. La gano. No llego doble. Me ha matado, me ha matado. Yo no estoy ahí. No, no, no. Llega el... Vale, tiempo, tiempo, tiempo. Que me he ido muy lejos. La tengo que ya está. Voy a poner el de medio. ¿La tocas? Hostia. Ahí me lo voy a. Está bien, ahí está. Un poco para arriba además. Está muy bien. ¿La dejo? La hago. Voy a 50. Es que voy a la demo. Yo tengo que meter un 50. Vale. Estoy ya. Me ha saltado. Tengo que ya está. Bueno. Coge el turbo. Yo cojo el de medio. Yo cojo el de medio. Yo cojo el suyo. ¿La tía? Ha caído encima, bro. Le he ido... Le he ido a ayuda. 1-0. 1-1. Voy full. ¿Froqueo? 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 No, no, cojo el bus. Ha pillado de atrás también te digo. ¿Está cerca? Sí. ¿Froqueo? ¿Froqueo? 5 tiempo controla. ¿Froqueo? Ha entrado. Vale. Voy atrás. Ya, farqueo sus mierdas. ¿Froqueo el pase medio? Voy. Vale, tío. Tengo 12, eh. Hazte la tú. Cojo pads. Buenísima. Síguela, síguela. Te va a prism. 1-1. Va a caer encima. Cuidado. Vale, tú y ahí. Voy yo. No, hago fake. Me gana. Voy yo. La toco. No tengo más. Voy. Voy a coger esto. Me puse la maga. Intento, pero no llevo. Casi sigo. 2-0. Voy, voy, voy. Síguela, beso. Cojo de medio a derecha. 2-0. Te va por detrás. Un pegoo. Es buena, eh. Va a llegar el beck. Me tardó mucho por haber hecho fake. Te va. Voy. Voy a matarle. No. ¿Qué? Ha matado al refilón. ¿Está bien? Vale. He aparecido justo detrás tuyo. Voy yo. Vale. Controla. Voy a pushar. Voy. La falla. Tengo tiempo. Tengo 20. ¿Pero el token? Sí, sí. Dao fake challenge. Lo toqueo. Bueno. Espera. Dado tiempo. Cojo de atrás que me va a aparecer ahora. Me llega a esa, ¿no? Pasa. ¿En medio? Me he tirado yo también. Tienes tiempo. No me he cao. Tienes tiempo. Voy. Tienes tiempo. Tienes tiempo. No te va. Tienes tiempo. Cojo el de atrás. Cojo el de medio. Cojo el de atrás. Voy yo. Tiempo. Te va a trazar. No puedo. He saltado. No. He empujado. Vale. Voy yo. Solo esta break. Open. Open. Muy bueno. Vamos, coño. No para de chasar el fracasado este, tío. Sí. Hay que jugar con cabeza. No paran de bachasear los dos. Venga, vale. Llego. Voy. Vale. Voy a intentar tener un poco a la izquierda por si acaso hacen spanish. Exactamente. Voy yo. Se la gano. De full. No llego. No llego doble. Open. Vamos, let's go. Let's go, let's go. Bueno, bueno. Como he tirado sin pensar, eh. Bueno, bueno. Bueno, hago follow. Cuidado con kickoff. Vale. Voy a intentar ganarlo y ya está. Lo queo. Sí. Open. Intento pushar. A ver si llego. Eso, open eso, open eso. Bueno, bien. Lo he tenido que gustar, tú. Joder, la puta. Hago follow. Yo. Vale. Cojo yo el boost. Vale, cojo yo el boost. Voy a haberte dejado. He hecho backfit. Mejor, mejor. Me voy, me voy. Vale. ¿Qué detrás tuyo? Esa es... Lo puedo petar. No, no puedo. Hago tiempo, hago tiempo. Cojo el boost. ¿Puedo que sea agua? No. Cojo su nitro. Voy a intentar doble. Vale, buena. Llego otra. Vale, no me giro. Llego otra, llego otra, llego otra. Voy ya. Voy ahora. Bueno. Está bien. Llego de ahí, yo no llego. ¿Propio? Otra, coge el turno. Sí, sigo. Me ha matado. Voy atrás. Está Anaquare, está Anaquare. Vale, voy. Entra de tu tiempo, tiempo. Llévatela, llévatela. Esa es. Te va. La fake. Open. Ah, no me ha saltado. Es muy risky. Llego, llego, llego. Yo roto atrás también. Corta, corta, corta. No lo puedo hacer. Voy viento, voy viento. ¿Derecha? ¿Para ti? Voy cero. Tú todavía estás. Mancho fake. Vale. Voy a mover full back. Intento molestar. Sí. Voy yo. ¿Otra? ¿Mide? No me hago ahí. Va uno, eh. Ah, la falla. Corta, corta de alguna manera. Tengo un KO. Sí, 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 sí. Llego, estoy detrás yo. Bueno, voy yo. Voy yo, voy yo. Me está empujando. Voy para atrás. Tiempo, tiempo. Hago tiempo. La corto. Vale, vale. Vale, vale. Estoy bien. Voy full. ¿Tiempo? Llego, voy. Lo toco. Bien. No, no puedo. No puedo. Vale. Eh, film, film, film. Vale, vale. Cae, eh, cae. Ah, pues eso que va a tirar el bomba. ¿Qué vas? Porque se veía. Está en falla. Venga, baja. Venga, baja. Dos más. Dos más. Dos más. Normal. Llego. Vale. No, no puedo. Puedo cortar yo. Sí, sí, sí. ¿Te ha pasado? Llego. No va a gol, no va a gol. Vale, vale. No me esperaba que la pasara, la verdad. Un looping. ¿Qué es eso, tío? ¿Voy? Está bien. ¿Vaya? Está ahí. Va afuera. Madre mía. ¿Qué es ese kickoff, tío? ¿Cómo se puede tener tanta suerte? Que pase dos veces. Están haciendo eso. Están haciendo todo el rato. Pero, bro. Es que todo el rato, tío. Sigo. A ver. ¿Vale? Va a llegar, eh. Va a llegar, va a llegar. ¿Otra? No llego, eh. Vale. Buena suerte. Soto otra rápido. Estoy ya. Llego. Estoy yo, sí. Controla. Estoy yo. ¿Has llego? Sí, has soltado. Ha hecho fake. ¿La toco? No sé si llega bien él. Venga, ya. Ok. Casi eso, tío. Mira que paniqueada y mira lo que hacen, tío. Voy. Es que, tío. ¿Qué, tío? ¿Pinch? Vale. Vale, 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 vale. ¿Vale? Me voy a petar. Tío viejos. ¡Brother, tío! Pero, ¿Cómo yo no lo mato, tío? ¿Qué sentido tiene que yo no lo matame y heal eggsie, tío? ¡Qué pesático! Mira eso, mira cómo me ha petado. Si no me ha dado, cómo hay yo... Qué pesante jajang... Está bien, venga, va. Podemos remontar, eh. Vale. Vale, tuya. ¿Para ti? ¿Tiempo? Voy. Haz fake. Ah, me he tapado. Me llevo. Te dejo el boost. Te dejo el de atrás. Voy a la otra banda. Voy full. Te mata. ¿La dejo? Ojo su boost. ¿Buena? Ah, un peado. ¿Yo? ¿Tú ya? Sí, voy yo. Debo esperar. ¿Me dio? Ya está ahí. ¿Va a full el Egg B, eh? ¿La de atrás, tío? No, no puedo. Estoy muriendo y no entiendo cómo, bro. No, un poquín, tío. Me hace fake aquí. La controla de puta madre. ¿Cómo me ha petado, bro? El Egg B no ha jugado sin subida, tío. Ya, hago follow. Lo ha bloqueado. ¿Tiempo? No, no, es un tanque. Estoy ya. Voy yo. Te dejo el boost. Lo va a coger él. Ahora no lo cojo yo. Voy full. Va a pillar el boost y te va a rushear. Van 0-5, van a ir a todo, eh. Ve tú. Voy otra. ¿Qué pedazo es un normal? No, no. No, no. Vamos, siguiente, no. No, 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 no. He muerto como siete veces esta partida. Nada, es que tengo puta suerte, tío. De verdad, es increíble, tío. Vale. Vale. He saltado. Mátalo. No se ha tirado. Me hago un peado, tío. Nice. Vale, tío. Bueno, me loco. Cojo el boost, cojo el boost. Pero... Tío. Ahí. 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 Me acabo a matar. Tengo un peado. Ahí no. Me acabo. Me acabo. Me ayudó. Me empujó. Me ha matado. Bueno. Madre mía, loco. Te lo juro. Qué pesados. Mira, vamos a jugar juntos. Hay que jugar juntos porque no paran de matar. Yo he muerto como siete veces. No sé si... No, vamos a intentarnos saltar a... a balones risky y ya está. Me cago en la puta, tío. Los dos partidos que no ganan no ganan un 7-0, tío. Qué cojones. No, los dos vale lo mismo. Ganar de uno que ganar de siete. Ya, no, no. Pero en plan que es que están teniendo... Los partidos que no ganan tienen el partido subida, tío. Voy. Va, va. Esto es nuestro. ¿Y tío? Bueno, tiempo. Voy full. Ya va. Lo he matado. Lo he matado. No, no. Llega lo que creo. Llega. Le ha salido el turbo. ¿Te matas? No puedo cumplirlo. Hago tiempo aquí. Ya, cuidado. Lo tiene justamente Diego. Lo he matado. Voy, voy. ¿Para mí? Lo he encontrado. Lo he encontrado. ¿Ha saltado? Sí. ¿Tú ya? Está ahí. Va a llegar a él. ¿Tiempo? Tempo, tiempo. Bueno, está ahí. Me ha tirado. ¿Para mí? Voy, voy, voy. Para ti, para ti. Me va. Me tiro. Voy a matar. No me ha matado. Cojo su nitro. Va uno. Van dos. Open, open, open. Va a caer ahí. Cuidado. Bueno, coño. Vamos. Bien. Aún su puta madre, coño. Voy. Voy. Voy a abrirme un poquito hacia la derecha, pero todo es normal. Ok. Vale. Voy para abajo. ¿A tiempo? Voy full. Dentro yo. Van a hacer pinch, cuidado. Se va a llevar, se va a llevar. No hay lugar. Ok. Voy yo, voy yo. Estoy el último. Hago fake. Reset. Reset. Nada, la tiro para la cocina. Bien. Buena. ¿Me sigo? Sí, otra. Ahí. Cuidado, está ahí. Buenísima. Tira. Tira. No podíamos un chocado. Gol, vamos. Vamos, bueno. Qué payaso, coño. Bueno. Un poco de suerte esa ahí de mi parte, la verdad. Hago follow. Bueno, me voy a abrir un poco a la izquierda yo también. Sí, sí. Abrete, abrete. Voy a hacer normal. ¿Qué? Otra, 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 otra. ¿La bloqueo? Bien. Voy full. Déjame, déjame. Sí, sí. Llevas. Llevas. Voy a coger el medio derecho. Para ti, para ti. Cuidado, cuidado. No, no, no. No, 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 no. One fake. One v1. He probado. ¿La paras? No, 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 no. No, fake. No, 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 no. Vale, cojo el boost. Tiempo. Tiempo B solo. Cojo Pads. El otro está sin boost. ¿Bumpeado? Está ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Llega, 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 llega. Sobrepete para abajo. Me ha boompeado. Vale. Que buena ahora. ¿Qué cosa? Ojo el de medio, te va a aparecer, te va a aparecer ahora, a no ser que me haya aparecido Me salió, me salió, me salió, me salió Yo entro yo, ¿vale? Yo entro yo, ¿vale? Yo entro yo, ¿vale? Yo entro yo, ¿vale? Bueno, ha venido a un perm, pero el toque Ah, voy yo, voy yo, voy yo Es open, es open, es open, tira Ya, 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 no es open Voy, voy Ya me va No, no, no ha pasado, no ha pasado De atrás Entrale, entrale Hago tiempo, hago tiempo Cuidado, me va a petar, creo No, es throwaway Llegas No puedo más Llegas Que buena, bro Open, 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 quizás Vale, está bien, está bien, tómate tu tiempo, 1v1 Estoy lejos, ¿vale? Voy yo Vamos open Hago fake Lo bloqueo, tiempo Te va, te va, está bien, bien visto Voy ¿Vale? 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 Un poco deuda, la verdad Voy yo, voy yo ¿Vale? ¿Vale? ¿Fake? ¿Alto 50? Sí Voy yo Sí Ya está, no tengo boost Salta ¿Se va junto? ¿Vale? Cuidado, está ahí Voy yo, voy yo No tiene turbo, no tiene turbo Ahí cojo patch 1v1 De hecho estoy contigo con 30, eh Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme Vale, voy a tocarlo, voy a tocar ¿Vale? Voy yo Controla, salta Va a ver chopper y ya me da gana, eh Va a do... No va a doble No te va No sé dónde está Intento empujar pero no tengo boost Me va a bombear Voy 20 Voy 20 Llego, llego, llego Vale, vale ¿Tiempo? Voy full Entrale pa mí ¿Para ti? Tiempo, tiempo, tiempo Te va ahora Ay, que me ha fallado Cojo boost y eso No, no llego Tengo que esperarte por debajo Un minuto ¿Voy yo? Tu ya tiempo, tiempo Cojo el de medio ¿Iquierda? Sí Es opio, es opio, es opio No Cojo boost, cojo boost, hago tiempo Vale, voy a coger Back boost derecha Voy full Voy Tengo 10 de nitro Sí, voy Está bien Sí, voy Yo no toco mucho, eh Yo no toco mucho Yo no toco mucho Lo quito como ellos Vale, estoy atrás Está bien Cojo boost, cojo boost Cojo boost, cojo boost, hago tiempo Voy yo primero, vale Vale Quiero así Viva Voy a intentar repetarle Cojo boost, cojo boost Vale, hago fake Voy Voy atrás Sigo va, sigo va Sigo va, sigo va Cojo boost si puedes Estoy 60, voy yo primero, ¿vale? Yo voy 20, 30, 40 ¿Lo queo? Bueno, asaltar es open Intento, pero con cero Ahí, ya, cuidado 40 segundos, estamos bien Entro yo, ¿vale? Entro yo Voy yo, voy yo ahora Cuidado que caigo aquí No tengo más Cuidado, no tengo nada Te mata, te mata No tengo nada Llegas, llevas Tiempo, tiempo, tiempo Está bien, cae encima y rota Está bien, hago tiempo 10 segundos Me ha petado, fuck, uno para uno Llegas Buenísima, vamos, una más, let's go Le puse a yo ahora como un puto mono tú Ahora que no nos meten a 3-7-0 Ahora nos meten a 3-7-0 Después de los dos que hemos perdido Ya ves Vamos, una más, Stiffy, ganamos el torneo Vaya, voy yo, o sea, que cuidado con el fuego porque es que hacen una rusa muy rara La dinan para tu izquierda Voy a intentar denegar un poco Esa es Se ha ido por el turbo, ¿no? Sí, se ha ido por el turbo Yo no llego, hago fake El gol, la falla Cojo el boost, para que no tengan Tiempo Tengo unido del pase Voy, medio, medio Tiempo Tiempo No llego Yo no llego Yo tampoco Le he boompeado y él me ha boompeado a mí Es que me he girado muy mal, la verdad, ese salto de a 5 Voy A ver, a ver Venga, va Tiempo Cuidado con eso Tengo tiempo Te va, te gano Si ya se viene el 0-7, tú Bro, la gano Si es que le dan 9 de calle, tío, me chaseas, tío, de verdad Vale, hago follow Venga Ah, venga Cuidado, está súper cerca ¿Llevas? Tengo parado Open, 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 open Tira Espero que llega, eh Llevas, llevas, llevas Llevas tú antes Me la paro, hijo de puta ¿Qué voy viendo? ¿Qué estoy? ¿Oye? Un, no, me ha matado Vale, hago tiempo, hago tiempo ¿Tengo su boost? ¿Tengo de medio? Está bien, 2-0, eh No estamos de ojos ¿Bueno? Cojo el de medio para que no tenga Te va por detrás ¿Voy yo? Está ahí, cuidado, está ahí, está ahí Lo bloqueo al menos No puedo Está bien, cojo boost Yo creo que el suyo Geek no tiene Nada Ahí voy Yo otro me empujo Pero yo no tengo, eh Salta mal, tío Ha hecho pre-jam Ahí, le ha hecho pre-jam Estoy medio con 50 ¿Medio? Ha salto Ah, no, no salto Lo queo Cojo su boost Nada, no ¿Sí? ¿Otra? Corto ¿Derecha? Ah, medio, perdón My bad ¿Tengo tiempo? Tengo tiempo Ha salto Backward ¿Lo queo? ¿Voy? Cojo boost de medio Lo voy a robar todo el boost al deck Lo voy a subir este, eh No tiene Es lo weo Es lo weo Tío, no llego Qué pesado, tío Hijo de aran puta, hermano Está bien, tres minutos, va Bro, de verdad, tío Qué puto chaser de mierda Y se me queda la gola fatal, tío No le voy a un peón Si me hago foro ¿Cómo pasa una broja? ¿Me ha petado? No llego He fallado, ¿llagas? Llego Bueno ¿Tú? Ya, el primero Vale, este era suyo ¿Me ha pillado el boost? Buena Yo no Me ha chocado Vale Voy yo Voy full Tío, va, ha salto ¿Tú queo? No llego Voy No puedo, tío Llego Te he hecho fake Cojo el boost Te viene a petar, eh, Dweck Yo no estoy, eh Tardo ¿Me puedo más? ¿Tú ya? Creo que sí Mira, un parma Voy ¿Tú ya? ¿Tú a uno? No puedo No puedo, no puedo esperar ¿Voy yo? Ha salto ¿Túble? Entra, por favor Madre mía, tío Está bien No, no está bien No te da nada ¿Tú? Cuida, tío Cojo su boost, eh Voy a por su boost Tengo que jugarse ¿Voy yo? ¿Tú ya? ¿Tú ya? Vale 1v1 ¿Un gol? Ha parado ¿Tank? ¿A cuál? No me lo puedo creer Ahora fallo yo Está bien Madre mía Está bien, estoy sin el calmar Titi Va va Un minuto, va Mal, la he fallado Vale, mal Va, un buen mito ¿Eh? Vale, voy 1v1 1v1 Yo estaba a cuarto el tío Prova del boost Voy yo, voy yo, voy yo Suto ¿Qué? Porque sea gol Llega él Voy ¿Estoy en medio? ¿Tú ya? Free shoot, free shoot Venga, va, let's go Vamos, una más Coño, bien Juan Coño, va Coño, va Bien, va, va, va Voy Sigo ¿Tú ya? Coge el turbo Va, mal 50 ¿Está en natal? Me empujo Me empujado 1v1 Durante un buen rato Te va Voy Voy a bombarle Va a seguir Venga, bueno Controles Voy full No, no, me apareció Voy a matar venga Oye, voy a Coge este también Para que no tenga Bueno Más Pero, guay Gol ¡Vamos! ¡Vamos! Es que bueno Que coño Bien Pero que popping va el heckerman El rey no va, va popping, bro Vete por el tubo, gilipollas Bueno, coño, va Uno mes Venga, va Sigo Voy Voy ¿Vale? Ojo ¿Estás bloqueado? Voy ¿Puedo pillar el boost? No se lo ha pillado, eh Tengo cero Cortala Bien Voy bien Voy para atrás Estoy atrás del todo Atrás de la izquierda Voy, voy, voy Sí, estoy atrás ¿Qué vas? Sí, sí, voy yo ¿Buena? ¿Va a venir a petar? Voy, voy, voy Vale, vale Me ha venido a petar, está solo La dame Vale ¿Puedo yo? ¿A mí se al boost? La unpa, la unpa, la unpa Tengo cero yo Vale, estoy atrás cogiendo bull, ¿vale? Vale, bull full ¿Quieres que bushe yo primero? Cushe yo primero Sí, sí, sí Cuidado, macho fake Tengo que ayuda ¿Llegas? No Llego, 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 llego Eh, perdón por el boost Sí, hola El de medio, tienes el de medio Sí, sí ¿Tú ya? Voy para abajo rápido Llego, guan, guan Llego ¿Vas tú? Llego, llego, medio, medio Llego, medio, medio, medio Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Vamos a estar, ha saltado ¿A fake? ¿Te has bloqueado? ¿Open, quitas? No, no, me venía un card Open, tira No tengo nada ahora Nada Ojo, patch Estoy medio o con 40 Sí, ahora tú si puedes ¿Tú ya? ¿Sí? ¿Tú todo? Bueno ¿Está a cuar? No tengo boost, eh Vale, guan, guan ¿Tú ya? ¿Medio, medio? No, no, no tengo Vale, me ha aparecido ¿Vale? Vale Estoy medio Te he petado, te he petado Te he petado Te he petado ¡Vamos! Buenas, tiki Joder Vamos, coño Buena, coño Bien Me he metido una puta hostia Buen placement Vamos Bueno, venga Joder Por fin gané un torneo Me cago en mi puta madre Vamos Let's go, stiki Sí Tío Tío, la papa está aquí Tres Vamos Let's go Tres 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 Tres